Cámara, que se arme, culero. Yo recibo en serio. Uy, oye, man, el frijolín que ya estaba haciendo en la QMX estos días, ¿sí? Hoy, hoy al Chile sí estuvo frío, güey. Yo sé que los que viven en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, me escucharán quejarme del frío y dirán, ¡Nambre, güey! Esos chilangos no aguantan nada. Son bien putos, alb. Pero pues entiendan que no estamos acostumbrados a no sentir los dedos de los pies, a casarnos con nuestras primas o a ver nuestro propio Bao en las mañanas, haciendo la pendejada como que de fingir que fumamos, ¿no? Ahí medio se ve. Para este frío que caracteriza a la época invernal y al corazón de tu ex, no hay mejor remedio que pegarle una visita al puesto de la esquina y echarse un atole. Ya hay más variedad de sabores de atole que de chicles. Después hay que traer de salzamora, mango, coco, incluso va a haber un sabor exclusivo para los hombres que piden todos estos sabores. Esto es 100% real. Según el fabricante, es un sabor muy familiar para los hombres que gustan de pedir estos sabores de atole y además es un sabor que conocen muy bien, el sabor a pi... Mientras unos le juegan a Dios con sabores de atole tan exóticos, otros nos lo tratan de dar con el dedo. Los partidos políticos. Todos. Para que no digan que... Todos los partidos lo hacen. Es de conocimiento popular que los políticos son especialistas en tratar de darnos atole con el dedo. Pero ya nos hemos vuelto tan cínicos que ya no nos tragamos nada de lo que nos dice. Salvo los que toman atole de salzamora, ellos sí se tragan toda la ver... Desde el 14 de diciembre pasado nos la hemos pasado escuchando y viendo a personajes que nos parecen bastante conocidos. Tenemos a tu abuelo, que cree que todo debería ser como era hace 45 años, a tu tío que apenas le está agarrando la onda a su smartphone mandando twitters por el Whatsapp, y a tu primo que hasta sus hijos se van a zapear. No hemos parado de escucharlos estar mame... Is insulting and unacceptable. Y mame... Nombre, unos genios. Y mame... Estaríamos mejor con ya sabes quién. Y mame con sus comerciales de pre-campaña. De esto último es de lo que hablaré... Today. Empecemos por recapitular quién está en la contienda electoral por la presidencia. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador, obvio. José Antonio Mid, curibreña. Chicken little. Y los independientes Jaime El Regio Forzado Rodríguez. Y Margarita La Homofobias Zavala. Nos hemos cansado de estar este... ¿Qué? Como ya mes y medio, ¿no? Mes y medio más o menos. Escuchamos promesas, rara vez una propuesta, y nunca un plan detallado. Son como un puberto planeando un viaje a Acapulco con 200 varos. Aplicando el, ya que lleguemos ahí, vemos cómo le hacemos. Personalmente, me caga que hagan eso. El candidato que haga un plan real. Ojo. Real. Sobre cómo solucionar los problemas más cabrones de nuestro país se ganará mi voto. Espero no ser el único que piensa así. Con plan no me refiero a la lista de quejas y fantasía que Morena llama su plan alternativo de nación. Pero eso es otro tema. Sino un plan punto por punto con acciones concretas y detalladas de cómo resolver la corrupción, la inseguridad, la pobreza. Algo que de verdad aporte valor a sus candidaturas. Precandidaturas. Es una muy importante distinción que hay que hacer. Las precampañas tienen el propósito de convencer a los partidos de los precandidatos para ser escogidos como el candidato oficial para un puesto de elección popular. Si se tiene competencia, como es el caso del PRD para la jefatura del gobierno de la CEDMUX, en donde Alejandra Barrales y Salomón Trzynski están peleando para ver quién será el candidato oficial por la coalición México al frente. Además, no está mal que los capitalinos vean y escuchen qué es lo que estos precandidatos tienen para ofrecer. Pero resulta algo inútil e incluso ridículo que Andrés Manuel, Mid y Anaya hagan propaganda política a estas alturas porque son candidatos únicos por sus partidos. No hay necesidad, ningún tipo de necesidad de que ninguno de los tres haga precampaña. ¿Por qué? Porque no tienen competencia dentro de sus propios partidos o coaliciones. ¿Bien pudo el INE haberse ahorrado esa lana y usarla, no sé, para contratar a un mejor programador? Ninguno de estos tres carnales debería estar transmitiendo anuncios. Es insulting and not acceptable. Pero, ¿cómo es que lo han hecho? ¿Cómo era de esperanza se están escurriendo entre las rendijas legales poniendo un Mensaje dirigido a militantes del PAN? Al final de sus anuncios. Las elecciones son el 1, ¿no? Sí, aquí está. Acá registrado está. Y el 2 está, lo tiene marcado como impugnación. Ahora les voy a dar unos datos no tan divertidos. Del día en que empezaron las precampañas al 1 de julio, el día de la elección, los partidos políticos y sus candidatos tendrán acceso a 59.7 millones de spots en radio y televisión. O sea, 304 mil al día. ¿Cómo se designan los spots que cada partido tiene acceso? En los artículos 165, 166 y 167 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, se detalla que el INE tendrá derecho a 48 minutos de transmisión diarios en cada estación de radio y cada canal de televisión. En el 167 se detalla cómo deben de distribuirse estos espacios. El 30% será equitativo entre todos los partidos. El 70% restante se asignará dependiendo de la cantidad de votos recibidos por partido en la última elección de diputados federales. En este caso es la de 2015. Es decir, sin saber el resultado de las elecciones, ¿quieren adivinar qué partidos fueron los que tuvieron más votos? Así, a ojo de buen cubero y según lo que han estado escuchando o viendo en la televisión. ¿Adivinen? Sí, dijeron PRI y PAN están en lo correcto. El PRI quedó en primer lugar y el PAN en segundo. Por lo tanto, ellos tienen derecho a más spots. Cabe resaltar que PRI y PAN son dos de los tres partidos con candidato único. Repito, pero qué necesidad de estarlos escuchando, echarse la bolita a ver quién es peor. No deberíamos de estarlos escuchando todavía. Más allá de la molestia que generan sus comerciales y del cinismo que nos hacen sentir a todos, las pre-campañas dan pie a otro gran problema de la clase política, el no acatar las leyes. Pues resulta que Reforma y Animal Político han publicado notas donde se denuncian las irregularidades en el reporte de gastos e ingresos de los precandidatos. Miren, no soy ningún experto en la materia de fiscalización electoral, pero aquí hay algo muy, muy mal. Siendo el ciudadano preocupado que soy por el correcto funcionamiento del proceso electoral, me metí a la página de fiscalización del INE, que es esta. ¡Wey, qué hueva! Ya sé. Pero aquí tienen a su pendejo que les va a decir qué es eso de la fiscalización. La palabra nueva del día. Para las pre-campañas y campañas, el INE requiere que los partidos y los candidatos independientes le reporten cuánto dinero gasta, en qué lo gastaron y de dónde provino ese dinero. A eso se le llama fiscalización. Es responsabilidad del INE asegurarse de que todo lo que los candidatos y los partidos han gastado provenga de fuentes legales. Como era de esperarse, aquí hay gato encerrado. Si ustedes se meten a la página fiscalización.ine.mx, podrán encontrar una gráfica con los reportes de los precandidatos. Creo que no hace falta ningún tipo de estudios para saber que este tipo de discrepancias no son normales y no indican un reporte completo de los partidos políticos. Si incluimos a los independientes, la gráfica se equilibra. Sin embargo, sigue habiendo más gasto que ingreso. Estos datos son al corte del 29 de enero de 2018, el día que grabamos este video. En esta ocasión revisaremos únicamente a los partidos políticos. En general, los partidos políticos han reportado ingresos por 10.733.527.93 pesos y gastos por 21.433.928.16 pesos. Estamos hablando de que hay 10.697.400 pesos sin reportar o comprobar. ¡Má! ¡Dere de Dios! El 23 de enero, que fue el día que primero consulté estas cifras, habían reportado ingresos por 7.285.265 pesos y gastos por 16.641.000 pesos. Una diferencia de 8.717.376 pesos. En ocho días aumentaron casi 2 millones de pesos el déficit entre ingreso y gasto. Más de 8 millones y medio de pesos que los partidos han reportado como gasto, pero nadie sabe de dónde vino. Me va a dar una embolia del puto coraje. Ahora, les daré cinco segundos para adivinar quién creen que es el candidato con más discrepancia entre ingresos y gastos. ¡Corte tiempo! El ganador del premio a la mayor discrepancia en la fiscalización electoral, o PNFE, es... Redoble, por favor. ¡Ricardo Anaya, señores y señores! ¡Claro que sí! El precandidato de la coalición al Frente por México ha reportado ingresos por 2.5 millones, pero gastos por 9.7 millones. Más de 7 millones de pesos que ni sus luces, güey. En segundo lugar quedó José Antonio Meade con ingresos reportados de 5.3 millones y gastos por 8.7. Una diferencia de 3.4 millones que, comparado con lo de Anaya, esto es pecata minuta. ¿Por qué? O sea que es muy poquito. ¿Saben quién sí tiene todo convenientemente cuadrado? Así, hasta el último centavo. El abuelo de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel literalmente anda al día. Lo que le llega, lo gasta. Incluso este tipo de equilibrio me hace sospechar. El balance entre ingresos y egresos es perfecto. O sea, qué chingón, la neta, qué chingón. Pero esto es prácticamente imposible de lograr. Lo grave es que el 4 de enero los partidos recibieron 358 millones de pesos para gastos de pre-campaña y no los han reportado como ingresos. Sabiendo esto, ¿por qué no han reportado a los partidos este ingreso? No lo alcanzo a entender. Otra cosa que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué el INE no ha tomado cartas serias en el asunto? Pedirles a los partidos así de No, güey, ya estos report... Pues no sirve de putas nada. ¿Por qué no han multado a los partidos y candidatos por incumplir su mandato de fiscalización? ¿Por qué siento que una gallina tiene más huevos que todos ustedes? Me emperra y repudre que dejen de hacer su trabajo por el costo político que eso implicaría. ¿Para qué se metieron a la política entonces? ¿Para vivir debajo de la sombra y amenazas de unos cuantos? ¿O fue para servir y hacerle el bien a nuestro país y su gente? Un consejo. Nosotros somos más. Ahora, ustedes deberán de pensar que debe de haber algún responsable de vigilar que esta fiscalización se cumpla, ¿no? Pues bien, el pasado 23 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o TEP, aprobó la designación del nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y tontín en depresión, Lisandro Núñez. Núñez trabajó durante 20 años en el SAT al frente de la Administración General de Recaudación. El PAN y Morena protestaron su nombramiento porque no tenía antecedentes ni experiencia en temas de fiscalización y, más importante, fue subordinado de MIR de septiembre de 2016 a noviembre de 2017. Entiendo lo de la relación laboral, lo que me parece extremadamente sospechoso y turbio, pero que no tenga experiencia en fiscalización es irrelevante. Trabajó por 20 años en el SAT. Además, el señor tiene un doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización Ejecutiva y es maestro en Derecho Fiscal. Entonces, pues, creo que sí está calificado para hacer el trabajo que le encomendaron. Desde la semana pasada, Ciro Murayama, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, visto aquí respondiendo a la pregunta ¿Quién es el puto? hizo un llamado a las precandidatos para que empezaran a actualizar sus reportes de gastos y que no hubiera más desfases. Esto funcionaría si todos entendiéramos con palabras y a la primera. Pero hasta los niños hay que decirles que no varias veces. Papá, papá, puede ser... ¡No! Papá, papá, me compras unos... ¡No! Por una vez en mi vida, me gustaría presenciar que alguna autoridad electoral hiciera lo correcto. Que les hicieran a los partidos una advertencia y que si de plano no hacen caso, los multen. ¡Coño! No es cuando tú quieras, hijo de puta. Como bien lo sabíamos, el 2018 nos iba a dar mucho de qué hablar en temas electorales y políticos. Y lo está haciendo y apenas llevamos... puta, un mes. Le voy a estar dando seguimiento a este tema en otra sección que voy a iniciar la próxima semana, misma que se transmitirá en este canal que les voy a dejar aquí a Bajirris. Para que vayan y se suscriban y así no se pierdan de la actualidad nacional y mundial. Yo soy Carlos Ayande y nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!